Buenas tardes. Empezamos el Pleno Ordinario de abril. Punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 27 de febrero de 2023. ¿Voto? Sí, sí, sí. No, ya sé cuál es. Sí, pero esa subvención ya se había solicitado. Se incluye. Estamos en el punto número uno, Moisés. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 27 de febrero de 2023. ¿Votos a favor? En contra. Punto número dos, la acción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario se encuentran a disposición de los concejales en la Secretaría del Ayuntamiento. Punto número tres, la acción de cuenta de informes de intervención primer trimestre de 2023, resolución de discrepancias, ejecución presupuestaria, morrosidad, periodo de medio de pago a proveedores. En la Comisión de Hacienda se dio cuenta de estos informes y, por tanto, la comisión quedó enterada. Punto número cuatro, la acción de cuenta del plan presupuestario a medio plazo 2024-2026. En la Comisión de Hacienda se dio cuenta de estos informes y, por tanto, la corporación queda enterada. Punto número cinco, aprobación de la cuarta prórroga del contrato relativo al suministro en régimen de arrendamiento de copias impresoras destinadas a distintos servicios del Ayuntamiento y Juzgado de Paz. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro en régimen de arrendamiento de copiadoras impresoras destinadas a servicios del Ayuntamiento y Juzgado de Paz, suscrito con equipos y oficinas del Norte S.A., a computar desde el 9 de agosto de 2023 hasta el 9 de agosto de 2024, permaneciendo el resto de características del contrato inaltelabres, siendo el precio a abonar por el Ayuntamiento durante esta prórroga de 7.710 euros anuales. Segundo, notifíquese a equipos y oficinas del Norte S.A. y a la intervención municipal. Votos a favor. Punto número 6. Aprobación del expediente de contratación correspondiente al servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Marina de Cudello. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación correspondiente al servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Marina de Cudello. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que habrán de regir la licitación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación de valoración automática, en base a una mejor relación calidad-precio. Tercero, autorizar el gasto para la presente contratación, que existe consignación adecuada y suficiente en las aplicaciones presupuestarias correspondientes. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique ese anuncio de licitación en el DOE, al ser un contrato de servicio sujeto a regulación armonizada, siendo el plazo para la presentación de proposiciones de treinta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, La publicación en la plataforma de contratos del sector público se hará con una antelación mínima de quince días a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas que se indicará en el anuncio. Toda la información y documentación de esta licitación se encontrará alojada en la plataforma de contratación del sector público. Punto número 7, aprobación bases reguladoras del concurso para realizar una escultura de arte público con el lema Mariscadores de Pedreña, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, aprobar las bases reguladoras del concurso para realizar una escultura de arte público con el lema Mariscadoras de Pedreña. Segundo, una vez publicadas las bases, aprobar la correspondiente convocatoria y el gasto supeditado a la consignación presupuestaria que se autorice en cada ejercicio presupuestario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. La consejería de pesca de muchos años que parece con escasos resultados. Seguramente la consejería debiera cambiar algunas fórmulas. Al parecer, después de tantos años en los que el marisqueo es una actividad que en algunos momentos lo pasa verdaderamente mal, después de épocas en las que fue mucho más importante. Se han hecho muchísimos análisis o se vienen haciendo muchísimos análisis acerca de la escasez en determinados momentos y la conclusión es que no acaba de haber conclusiones al respecto. Ahora mismo estaba terminando un informe en la Universidad de Vigo junto con el Instituto de Hidráulica y estamos deseando que convoquen al ayuntamiento para un foro que creó el propio Instituto de Hidráulica, que creo que es interesante, por lo menos para saber o intentar saber las causas de esa crisis, en este caso, de la escasez por momentos de pesca. Y simplemente en cuanto a lo que has comentado, que también me uno a ello, es agradecer a las impulsoras de esto, que fundamentalmente fueron dos personas, que son Marta Gómez Beria y Fátima Roqueñí, que son las que gestionan todo el tema de Memorias de Pedreña, de esa página de Facebook y de, bueno, el que están en las redes sociales, intentando mantener el legado no solo del marisqueo, sino de muchas otras cosas del pueblo de Pedreña. Y son realmente ellas las autoras y las instigadoras de este reconocimiento. ¿Votos a favor? Punto número 8. Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de Astillero y Marina de Cudello para el uso de instalaciones deportivas municipales. Dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales, Socialista, Popular, Concejal no adscrito y Grupo Municipal Regionalista. Siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Astillero y el Ayuntamiento de Marina de Cudello para el uso de las instalaciones deportivas municipales La Cantábrica. Segundo, facultar al señor alcalde para la suscripción del citado convenio. Tercero, remítase certificación del acuerdo plenario al Ayuntamiento de Astillero. Cuarto, el convenio entrará en vigor una vez aprobado por los plenos de ambas corporaciones, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, siendo el Ayuntamiento de Marina de Cudello el encargado de efectuar dicha publicación. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2023-307 de modificación de crédito número 6, con la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales, de acuerdo con el siguiente detalle. Suplementos en aplicaciones de gastos, alcantarillado, otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general, proyecto, pozo de bombeo en el barrio El Muelle de Pedreña, importe 62.003,35 euros. Altas en concepto de ingresos, remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 62.003,35 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de dictos del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno disponderá de un plazo de un mes para resolverlas. Sí, bueno, el trazado se ha intentado poner lo más, exacto, pero dentro de, o sea, fuera de lo que es dominio público. Es la exigencia que hacía de marcación de costas para, y es por lo que ha habido que implementar este crédito suplementario. La sesión de la Comisión Informativa Permanente El expediente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales Socialista, Popular, Concejal no Adscrito y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de contratación correspondiente al servicio de ayuda a domicilio. Segundo, aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regir la licitación mediante tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor y de valoración automática, no excediendo la ponderación del 51% del total. Tercero, autorizar el gasto para la presente contratación en la partida presupuestaria correspondiente. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique ese anuncio en el perfil de contratante alojado en la plataforma de contratación del sector público, a efectos de presentación de proposiciones en los 35 días naturales siguientes a su publicación. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 18 de abril de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los seis miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del presente acuerdo. Primero, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Artículo 7, bonificaciones. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a aquellos sujetos pasivos que instalen en sus viviendas sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía solar para autoconsumo. No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la normativa vigente en el momento de la concesión de la licencia de obras. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición de este en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria, por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente citado que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cuarto, facultar al señor alcalde presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto. En sesión celebrada el día 18 de abril de 2023, por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes, siendo siete el número legal de miembros, emite la siguiente proposición de acuerdo. Primero, imponer a Pescados y Mariscos Trueba SLU una sanción de 6.000 euros en razón de los hechos, arriba descritos, siendo el precepto infringido el artículo 51, letra A de la Ley 3.2017 de 5 de abril, de conformidad con el artículo 54.1b de la Ley 3.2017, tras la instrucción del procedimiento debiendo abonarse 2.160 euros, descontados 3.840 euros ya ingresados en el número de cuenta del Ayuntamiento, indicando en el concepto el número de expediente que figura en el encabezamiento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se acoge. Segundo, notifíquese este acuerdo a Pescados y Mariscos Trueba SLU. Tercero, contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el interesado podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o directamente recurso contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo con sede en Santander, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo o de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, conforme a la Ley 29.1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. La comisión informativa permanente de urbanismo, medioambiente y nuevas tecnologías, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2023, por dos votos a favor y tres abstenciones de los cinco miembros asistentes, siendo siete el número legal de miembros, emite la siguiente proposición de acuerdo. Imponer a Pescados y Mariscos Trueba, SLU, una sanción de 6.000 euros, en razón de los hechos arriba descritos, siendo el precepto infringido el artículo 51, letra A, de la Ley 3.2017, de 5 de abril, de conformidad con el artículo 54.1B de la Ley 3.2017, tras la instrucción del procedimiento, debiendo abonarse 2.160 euros, descontados 3.840 euros ya ingresados en el número de cuenta del Ayuntamiento, indicando en el concepto el número de expediente que figura en el encabezamiento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se acoge. Segundo, notifíquese este acuerdo a Pescados y Mariscos Trueba, SLU. Tercero, contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el interesado podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo contencioso administrativo con sede en Santander, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo o de la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, conforme a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 18 de abril de 2023, por unanimidad de los cinco miembros asistentes, siendo siete el número legal de miembros, emite la siguiente proposición de acuerdo. Primero, otorgar a doña Ana María Villavega la concisión administrativa oportuna, la cual se regirá por una serie de condiciones. Segundo, Ana María Villavega deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario, para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. Es una pregunta antes de llevarlas a cabo. Gracias, señor presidente. Hablo de las mías, hablo de lo nuestro, hablo de lo nuestro. Entonces, lo paso para luego, no pasa nada. Normalmente, bueno, se ha venido haciendo incluso en el momento en que están en la normal de registrar, pero las sociedades que han registrado hoy solo por un motivo, porque han invitado por una asociación que se llama Armada de Cantabria, estuve con ellos el viernes, y ese ha sido el motivo, me ha parecido que Armada de Cantabria es una asociación que trabaja a algunas reservistas como el propio Obdulio y demás, que se dedica a difundir los valores de ejército y demás. Y aquí en Cantabria, pues tienen su sede, han hecho un vídeo, además, sobre esta acción en Turquía de Eudulio, y el viernes me sugirieron esa posibilidad. Creo que tanto la moción vuestra como esta son perfectamente complementarias, como esto es el reconocimiento, y la que habéis presentado vosotros es un reconocimiento propio del motivo, y que, por lo tanto, es el encargado perfectamente. Yo no esperaba... Nada, teóricamente hay que registrarlo todo. Bueno, si pasas a leerla... Vale. Proposición. El alcalde de Marina de Cudello somete al Pleno Ordinario de 24 de abril de 2023 para su debate y votación la siguiente propuesta. Exposición de motivos. El pasado mes de febrero, un terremoto asoló Turquía, dejando un saldo de más de 36.000 muertos y muchos más heridos y afectados por la fatal catástrofe natural. En este tipo de circunstancias, la comunidad internacional recupera su humanidad y trata de poner medios para paliar sus dramáticas consecuencias. Al margen de los Estados, personas del mundo se movilizan para ayudar a los afectados. Así, ONGs, asociaciones y voluntarios conforman un gran ejército de salvación. Entre todas estas personas que se distinguen por su solidaridad y humanidad, una de ellas es vecino de Marina de Cudello y ha estado en aquel lugar, justo después de la catástrofe, poniendo todo su interés y sus conocimientos, en su caso en la rama sanitaria, para ayudar al pueblo turco. Se trata de Obdulio González Martínez, vecino de Pontejos y que con su acción solidaria ha hecho que todos nos sintamos orgullosos de que Marina de Cudello también, a través suyo, haya estado presente en tan extraordinaria labor. Propuesta de resolución al Pleno. El Pleno del Ayuntamiento de Marina de Cudello acuerda por unanimidad pedir al Gobierno de España la concesión a don Obdulio González Martínez, la concesión de la medalla al mérito civil por su labor desinteresada, solidaria y humana de ayuda al pueblo turco, en tan complicadas circunstancias como son las terribles consecuencias del terremoto que asoló Turquía durante el mes de febrero de 2023. Esta petición debe hacerse a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que se anexionará la documentación precisa conforme a la normativa de aplicación contenida en el Real Decreto por la que se aprueba el Reglamento de la Orden del Mérito Civil. En primer lugar, reconocimiento y homenaje a Obdulio Manuel González Martínez por su valiosa contribución a la sociedad en un momento de necesidad. Grupo Municipal Regionalista. Don Carlos Enrique Calzadas Piunza, portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudello, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, fórmula para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario, a celebrar la siguiente moción. Exposición de motivos. Como todos sabemos, en febrero de 2023 se produjeron en Siria y Turquía varios terremotos que dejaron un triste balance de más de 50.000 fallecidos. En respuesta a esta catástrofe han sido muchas las personas y entidades de todo el mundo que han brindado su solidaridad colaborando en las distintas labores de rescate y recuperación de la región afectada. También desde nuestro municipio, donde se aportaron donaciones y otras acciones destinadas a prestar ayuda en esta situación de emergencia. En particular, nos gustaría destacar la labor de Obdulio Manuel González Martínez, más conocido en su pueblo, Pontejos, como Obdulio. Obdulio es enfermero de profesión y decidió unirse al equipo START, Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias, para viajar a Ayskenderun, epicentro de los terremotos, y brindar así su ayuda a los supervivientes. Durante su estancia desempeñó un papel vital tanto en la atención médica a los heridos y enfermos como en el transporte de material médico, además de ayudar en la creación de hospitales de emergencia. La labor desinteresada de Duli representa los valores que hacen de nuestra sociedad un lugar mejor. Solidaridad, ayuda, altruismo, esfuerzo, sacrificio y amor. Propuesta de resolución. Por todo lo anterior, creemos justo y necesario reconocer y homenajear su generosidad y su ayuda a los más necesitados tras los pasados terremotos de Turquía y Siria. Proponemos al Pleno de la Corporación un homenaje municipal a Obdulio Manuel González Martínez por su valiosa contribución a la sociedad en un momento de necesidad. Esperamos que esta moción sea recibida con el apoyo y la consideración que merece. ¿Otos a favor? Realización de una comisión informativa sobre el alumbrado público, Grupo Municipal Regionalista. Don Carlos Enrique Calzadas Pionza, portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudello, al amparo de la establección en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, formula para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario, la siguiente moción. Exposición de motivos. En el último pleno celebrado el 23 de febrero, el Grupo Regionalista solicitó una comisión informativa sobre el alumbrado a nivel técnico y económico con la presencia de la empresa contratista y la dirección de obra. No habiendo recibido respuesta por parte del equipo de gobierno, nos vemos obligados a pedirlo formalmente por escrito. Propuesta de resolución. Por todo lo anterior, solicitamos la realización de una comisión informativa sobre el alumbrado a nivel técnico y económico. Solicitamos, asimismo, la presencia de la empresa contratista y de la dirección de obra. La comisión la semana siguiente o muy tarde la siguiente. Por eso nos quejamos un poco de... Nos ha convocado con la comisión de obras y es verdad que, sencillamente, por una cuestión de agenda. En este caso, la dirección de obra tiene trabajos fuera de Cantabria y no ha sido posible. Luego ya decidimos que con la propia comisión de obras. Creo que se ha mandado una información complementaria. Bueno, me vais a permitir que comience con lo que tenía anotado como proposiciones. Lo comento aquí, ¿vale? Y luego continuaré con el apartado que tenía como robos y preguntas como tal. Desde el grupo regionalista, siempre con una visión, con una perspectiva constructiva y para dar servicio a los vecinos, como ya hemos comentado en el pleno anterior, pensamos que la concejalía de urbanismo no funciona como debiera. En el anterior pleno se nos contestó que era... Bueno, que a las alturas en las que estábamos ya de legislatura, pues que no tenía sentido. Nosotros necesitamos reafirmar esta situación para que en futuras legislaturas no suceda lo mismo, ya que esta situación se ha dilatado excesivamente en el tiempo. Hoy mismo, pues en las oficinas técnicas del ayuntamiento hay muchos expedientes sin tramitar, lo que supone pues claramente dejar de dar un servicio adecuado a los vecinos y al desarrollo del municipio. Entendemos las circunstancias, como no podía ser de otra forma, pero como sucedió en mi propio caso, ante el fallecimiento repentino de mi compañero severiano, pues al cabo de un corto periodo de tiempo me tocó ocupar su puesto. Entendemos también, como un principio básico de un buen gobierno, que el portal de transparencia debe estar completamente actualizado, desde lo más sencillo, desde lo más ínfimo hasta el gasto más elevado y de una manera accesible para todos los vecinos y vecinas, para que tengan la información del municipio de manera sencilla. Eso era lo que yo había pensado comentar como proposiciones. Entiendo que para las siguientes lo llevaremos donde toca y como toca. Y en el punto de ruegos y preguntas, bueno, entiendo que por suerte Marina de Cudillo es un municipio en el que no todo está por hacer. Todos los gobiernos que han pasado por este salón de plenos han puesto su granito de arena. Entenderéis que para mí mis compañeros del PRC han puesto varios granitos de arena, pero también este equipo de gobierno actual. Reconocemos las cosas que a nuestro juicio se han hecho bien. Este equipo de gobierno, y miro a su concejal, ha dado un pulso muy relevante a Marina de Cudillo a nivel cultural, con el Teatro de Orejo como su máximo exponente. Y desde este grupo queremos reconocerlo. Asimismo, entendemos que ha habido una mejora en la atención al dependiente. Quizá no la esperada, pero sí vemos trabajo en ese sentido, cosa que es de agradecer. También queremos y creo que debemos ser críticos. Siempre constructivos, pero críticos. Estar en la oposición es complicado, más cuando tus propuestas no se tienen en cuenta, a pesar de ser recogidas y recibidas como positivas en este salón de plenos. Ahora, la verdad, pocas de ellas se han llevado a cabo. Por otra parte, como comentabais hace unos segundos, en el último pleno solicitamos una reunión informativa sobre el alumbrado, por el incremento de costes producido y por el estado de la instalación. Pedimos una información a nivel técnico sobre lo realizado y también a nivel económico. Parece que nos sentó muy bien. Evidentemente, nosotros no dudamos de nadie, no pensamos absolutamente nada raro de nadie. Simplemente nos parece importante tener conocimiento de lo que sucede en el municipio y, más que importante, nos parece democrático. Por ello, sinceramente, que siente mal o que pueda ofender a nosotros nos deja un poco perplejos. Y, por último, si echamos la vista atrás, a nuestro modesto entender, hemos vivido una legislatura muy atípica, marcada, evidentemente, como no podía ser de otra manera, por la pandemia. Sin embargo, a nuestro juicio, las decisiones más difíciles han sido tomadas desde estamentos superiores. Hablo de confinamientos, de confinamientos municipales, de las medidas que se tomaron con respecto a los bares, el uso de las mascarillas y demás. Por ello, quiero citar textualmente lo expuesto en el primer pleno de la presente legislatura para hacer un breve balance. Abro comillas y son palabras de Pedro. Esto es fruto de un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, basado en un acuerdo programático y con el objetivo de recuperar competencias municipales para la consecución de proyectos aglutinadores, como la ampliación del colegio público, recuperación ambiental de SIMSA, la senda costera, atención a personas dependientes, seguridad mediante videovigilancia, servicios de taxa de demanda, eventos culturales y deportivos, inversiones, completar saneamientos, viales, etc. Estructurado todo ello en torno a los siguientes ejes. Potenciar la bahía, crecimiento en habitantes con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, nuevas tecnologías, participación ciudadana y, sobre todo, la atención a las personas menos favorecidas por la fortuna. A raíz de estas palabras pronunciadas por el alcalde, el proyecto político formado por el pacto entre PSOE y Ciudadanos, donde evidentemente el PSOE llevaba el peso más importante, se nos hace justito. Es decir, creemos que la diferencia entre el programa surgido del pacto de gobierno y el realmente realizado es bastante grande. Es cierto que, por ejemplo, el tema de la SIMSA no es una competencia municipal, aunque en el programa, en la presentación de los candidatos del PSOE y en la toma de posesión así lo pareciera. Pero está ahí. Es la puerta de acceso a nuestro municipio desde Santander. Está abierta, tan abierta que a día de hoy hay personas viviendo allí. Por ello, no nos podemos quedar de brazos cruzados hasta que un día ocurra una desgracia. Por ello, a la pregunta de si se ha hecho lo posible porque se resuelva el problema, creemos que la respuesta es no. En el anterior pleno, cuando sacamos el tema de la SIMSA y se preguntó por la situación en la que estaba, la respuesta fue literalmente, clarísimamente, excedida de nuestro ámbito. Esa respuesta a nosotros nos confunde, ya que somos firmes creyentes de que todo lo que está en nuestro municipio nos concierne y debemos estar informados sobre ello, aunque quede en el límite del dominio público marítimo terrestre. Se trató en 2018. Se volvió a tratar en pleno en 2020, con una respuesta similar a la ya expresada. Es un tema muy delicado que debemos tomarnos muy en serio, ya que tiene problemas de diversa índole, intrusismo, pillaje, robos y demás. Hubo declaraciones de la policía local al respecto, aludiendo al peligro que supone para la seguridad y para la salud, debido a los materiales existentes, como el amianto. Lo que nos lleva a otra duda, y es una en la que sí tenemos competencia. Según la ley 7-2022, del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a partir de su publicación en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario tendrán carácter público. Por ahí nuestra pregunta es si se ha realizado este censo. Me gustaría preguntar directamente si se ha realizado para luego retomar la intervención. Pues creemos que esta sí es una competencia municipal. El plazo finalizó el 8 de abril del presente año. Y, bueno, pues creemos que cumplir la ley también es una competencia municipal. Y quizá esta sea una de las consecuencias de no tener o no trabajar con la concejalía de urbanismo como debiera ser necesario. La verdad es que estas instalaciones, sin ninguno de nosotros ser un técnico, pues están copadas de amianto. Estas y algunas otras que hay en el municipio, como son los pisos de Gorostegui en Pedreña. Su degradación o la incorrecta manipulación suponen un peligro para la salud. Y vemos difícil poder poner solución a este problema, que realmente, pues creo que nos preocupa no solo a nosotros, sino a toda la corporación. Además, se está incumpliendo una normativa. Bueno, no pretendemos tampoco extendernos en la crítica, pero creemos que tampoco se ha avanzado lo esperado en cuanto al Plan General de Ordenación Urbana, a la ampliación del colegio, a la potenciación de la bahía, a la participación ciudadana o a la transparencia. Desde el Partido Regionalista queremos dejar claro a las puertas del término de la legislatura que quedan muchas cosas por hacer y que nos gustaría que se nos hubiera tenido más en cuenta. Pues creo que todos nos conocemos ya desde hace años y sois conocedores de nuestra forma de trabajar y nuestra visión siempre constructiva. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Referentes de urbanismo, más o menos grandes, más o menos importantes, que en muchas ocasiones requieren la propia presencia en el lugar, como por ejemplo hoy por la mañana. Algo que además me permito decir que hasta que yo he asumido las competencias de urbanismo no se había hecho nunca. Y como sé que no se había hecho nunca, pues lo tengo que decir, precisamente ante eso que se comenta. Mira, en cuanto a las promesas electorales cumplidas o incumplidas, evidentemente un programa a veces se cumple en su totalidad. En la mayoría de las ocasiones no se cumple en su totalidad. El tema de ciencia ya hemos hablado en más de una ocasión que, por supuesto, que debe tener a este ayuntamiento y a las consejerías y al Gobierno de España para esa zona revertirla y que sea un espacio en el que podamos todos convivir. Y existe un conflicto judicializado desde hace unos años de la concesionaria, guión o versus propiedad, y una discusión al respecto en el que el ayuntamiento ha estado o ha comparecido. Y, bueno, referente a promesas, a inversiones, una cosa que se dijo es gobernar con objetivos. Hablamos de ocho millones de euros. De inversiones han sido más de diez, la mitad gestionados por el ayuntamiento, por este equipo de Gobierno. Y vuelvo a decir, pues todas las inversiones que se han hecho en saneamiento, en abastecimiento, en viales, en parques, en edificios deportivos, en edificios culturales, plazas de aparcamiento. Bueno, el listado es, también puedo decir, porque además es objetivable, que es así como nunca, como en ninguna legislatura. Y si a eso añadimos un dato que pedía esta mañana, para tenerlo claro, que después de todo eso, después de haber hecho una inversión municipal de cinco millones de euros, en estos momentos, el ayuntamiento de Marina de Cudello tiene un remanente de tesorería, es decir, un ahorro a disposición para poder seguir haciendo inversiones de 3.965.386,60 euros, creo que es algo muy relevante y muy a tener en cuenta sobre cuál ha sido la gestión en estos cuatro años. Y por mi parte, nada más. Sí. ¿Y esta es la plaza de Uribechias? Sí. ¿Ya he pasado por allí y me ha gustado cómo ha quedado, que ha quedado muy bien? ¿Cómo se podía ver en el chico? No sé, ha quedado bien. ¿La otra plaza, la de... Pues ahí se va a intentar, la de Lotero, también una... bueno, se va a intentar hacer una adecuación del entorno. Lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero una pequeña rotondita, una reordenación, básicamente. Una plaza peatonal no se ha previsto. Tal cual está la de Lechas no se ha previsto. Salvo que, bueno, quien salga en las próximas plantea hacer algo diferente a lo que yo estoy comentando. Bueno, a título informe... Ah, sí, sí, sí. No, no, lo siento, pero nosotros ya teníamos utilizado el remanente antes de la pandemia. Hay habido una... Aquí está. Aquí me podrá... Me podrá... Me podrá... No, en el 2019 lo hemos puesto en marcha. Me podrá corregir o no. Nosotros, mientras algunos estaban poniendo en marcha esos expedientes en mayo, junio, nosotros ya le teníamos puesto en marcha. El de inversiones del remanente. Sí, sí. Perdona, perdona. No, no. Pues aprovecho para reconocer y te lo agradezco, porque he sido injusto no diciéndolo. Tengo que agradecer la altura de miras del Grupo Popular, que en un momento de dificultad, de crisis, fue capaz de mirar por el municipio y de pactar obras importantes. Sin el Grupo Popular, gran parte de esas obras no hubieran sido posibles. Lo digo claramente. Bueno, el 3 de mayo hay pleno extraordinario para la... Bueno, se os convocará, pero que lo sepáis, para el sorteo de las mesas. Pleno extraordinario. ¿De acuerdo? Se suele hacer por la mañana, pero vamos. Sí, la invitación de las obras, ¿están firmadas todas? Pues, por ejemplo, la Plaza de Lechas no está entregada todavía cuando... ¿La carretera de Orejo a Rubayo está entregada? La carretera de Orejo a Rubayo, sí. ¿Porque farolas apagadas y con un control de velocidad que se apaga todos los días? Pues no lo sé. Hay... Sé que había algún problema referente a esas farolas justo con la obra y sé que había una persona nuestra en contacto con una de la consejería o de la obra para resolverlo. No, no te puedo decir más. Ahora tenemos preparado... Lo que pasa es que ya no se va a sacar ahora, lógicamente. Es decir, al que le corresponda un pliego para un mantenimiento, para sacar a licitación un mantenimiento. ¿Porque hay varias luminarias apagadas y con unas conjetivas, como puede ser el puerero, el centro de la luminaria? Pues si hay una avería siempre se va a reparar, quiero decir, o se mira de alguna luminaria. Y algunas están en garantía también. O sea que... Pero bueno, eso siempre se da aviso y se va a mirar y se repara. Pues no sé, la hora del pleno del día 3. No, tradicionalmente es un pleno que se ha hecho a las 2 de la tarde, a la 1 y media de la tarde, pero no sé. A mí... Yo no tengo el mayor interés en que sea por la tarde, si tiene que ser así. Sí. Es hacer un sorteo, es dar a un voto. Es dar a un voto. Venga, pues nada, por la tarde y ya está. Vale. Sí, claro. No, bueno. Pues nada, simplemente... Esto es el tema de la política municipal. Pues hay a unas cuantas personas que ya por lo que sé, porque todos lo sabemos, que no van a seguir. Por sus motivos, por lo que sea, de verdad que les deseo lo mejor en su vida. Bueno, lo mejor, en definitiva. Y a los que hemos decidido continuar, pues nada, suerte para todos. Vale. Venga, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!